5 Cantar Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, el mic Que vamos, que vamos, que vamos, pa' la jodera, de la moon, baby Dominique Take it, 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 Come on haber, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Como es, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas en candela Hay que llevarlas pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, tra, tra Con tu y jean siente al duri Cuando le rozo el buri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level Cuando me lo mueve Sopar de rafa a casa Sin llevar una nueve Se explota como un peine Ella explotó como un largo Me debe la pista Y su cintura al embargo Le gusta la pesca Porque es una fresca Si está pa'l bailoteo Que se come este barco Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Tú la ves Tiene una sanuca en esos pies Terremoto, 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 está de duro Terremoto, rompe terremoto, 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 fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Vamos a ver cómo lo sostiene Que mueva a to' lo que tiene, que mueva a to' lo que tiene Que mueva a to' lo que tiene, vamo' a ver cómo lo sostiene Con el checky 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 check y como e' Dame una vueltita otra fe Checky 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 checky, du' trad myths Como ella te vira al revés Ay, qué jodones Ajá El Daddy Yankee, rey del micro En la impro Cómo me filtro, por eso chistro Dj Urba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen